Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. No se escucha, diputada Díaz. No sé si los demás escuchan. No se escucha, por favor, personal de informática que pueda acercarse a la banca de la diputada Díaz para resolver el problema. Tengo mi documentación. Hola, hola. Ahí está, diputada. Adelante. Gracias, presidenta. Disculpe. Hacía referencia, que agradecía a la Comisión de Legislación General en la persona de su presidenta, pues hace ya más de un año que se ha dado tratamiento también a este proyecto. En el expediente 140, que pretende establecer en la provincia de Catamarca un protocolo también, como se trató en la iniciativa anterior. Un protocolo obligatorio, particularmente para los establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada, que tiene que ver con el cambio registral del prenombre de aquellos alumnos y alumnas que soliciten el reconocimiento de su identidad auto percibida. Esto en el marco de la ley nacional de identidad, la 26.743, de identidad de género. Bien podría, señora presidenta, obviar prácticamente los fundamentos de esta iniciativa, puesto que, tal como todos en este cuerpo, hemos escuchado y hemos aprobado y hemos acompañado, el proyecto anterior, que también trabaja o propone, y ya cuenta con media sanción sobre un protocolo, prácticamente en el mismo sentido. Sin embargo, señora presidenta, creo que voy a mencionar, para fundamentar esta iniciativa, particularmente porque la cercanía con el aniversario, noveno aniversario de la ley de identidad de género, que fue el 9 de mayo de ahora, de este mes, lo considero que lo hace necesario. En 2012, en la fecha mencionada, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sanciona esta emblemática ley nacional. Y la promulgación se realiza en un acto inédito en la Casa Rosada, precisamente porque fue un acontecimiento histórico que convirtió a la Argentina en pionera al garantizar el derecho a la identidad sexual auto-percibida expresada en el documento nacional, así como el caso del acceso a la atención integral de las personas trans. Esto viene a referencia, señora presidenta, porque si bien hace casi una década que esta ley está en vigencia en el territorio nacional, es necesario aún avanzar con acciones positivas para la efectiva aplicación. De ese modo, es que pretendemos recoger, así como el resultado de la lucha de tantos años, una lucha histórica de las personas LGTBIQ+, y sus organizaciones tuvieron el logro y ese resultado de este hito que señalamos en la legislación argentina pionera en América Latina y el mundo, también continúa siendo necesario, aún en este tiempo, acercar herramientas para el efectivo procedimiento, en este caso, en este caso que tiene que ver, como decíamos, con la identidad auto-percibida de las personas. Y este proyecto trata particularmente de los niños, de la identidad de los niños, niñas y adolescentes trans. Hemos podido, cuando estuvimos meditando y pensando esta iniciativa, señora presidenta, lo hicimos una vez que nos comunicamos y contactamos con las distintas asociaciones civiles de las personas LGTBIQ+, como el caso de la dirección de derechos humanos, y también con la delegación catamarca del INADI. En los órganos mencionados, hasta el momento, había numerosos reclamos, demandas y denuncias de padres, de tutores, de madres, respecto a esta situación que no se podía llevar adelante, que no se podía hacer efectiva, como digo, en las escuelas. Así que, de tal modo, que pensamos que se hacía necesario, de manera coyuntural, tomar este tema y acercar un protocolo que brindara la obligatoriedad de su aplicación. Dado esto, señora presidenta, porque aún hoy, y esto lo podemos, podemos ser testigos todos y todas, siempre se está recurriendo a que, por desinformación, o por mala información, o por prejuicio, por temor, directivos, supervisores, docentes, personal administrativo, estoy hablando en los establecimientos educativos, no avanzan, no se atreven, y como dije, algunos tienen miedo de poder ajustarse a lo que significa la ley nacional de identidad de género. Y cuando hablamos, nos decían, bien, sí, si esto lo dice la ley, si hay algo que esté escrito y a mí me indique cómo lo debo hacer. Entonces, la verdad que vemos que sigue siendo necesario este tipo de acciones, es importante señalar también que se ha avanzado mucho, tanto en el orden nacional como en nuestra provincia. Lo digo, señora presidenta, porque es necesario hacer referencia a cómo prácticamente hace un año, desde que asumió la presidencia Alberto Fernández, fíjense que hay otro hito, que es la creación efectiva de un ministerio, como es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, que a través del cual se vienen impulsando una serie de medidas y de programas que se desprenden del plan nacional que se ha trabajado con carácter federal. Entonces, en ese plan nacional, señora presidenta, contra las violencias, se ha contemplado también el aspecto del acceso efectivo a la educación y al respeto a la identidad de género autopercibida. Esto también ha tenido su correlato en la provincia de Catamarca, porque tenemos recientemente conformada la Secretaría de Mujeres Políticas de Género y Diversidad, que está llevando a cabo una serie de convenios y de proyectos con sesgo local. Tengamos en cuenta entonces que esta ley de identidad de género vino efectivamente a consagrar un derecho fundamental, como es el reconocimiento de la identidad autopercibida de las personas, como dije. Esto es para garantizar su libre desarrollo y que sea identificada en los instrumentos que acrediten su identidad respecto del prenombre, de la imagen y del sexo con los que allí es registrada. Yo mencioné los antecedentes y los avances en los organismos públicos, porque se está apuntando a eso, se está trabajando, siempre falta, siempre estamos empujando en este carro que hace algo mucho más profundo que es al cambio cultural, a la transformación cultural, política, que se viene y se va a ir dando en nuestra sociedad. Por eso, esa transformación significa que el nombre que nos identifica, aún más el nombre que nos representa como sujeto individual y libre, también nos representa de manera colectiva, al ser ese nombre el que nos presenta ante los demás. Por eso es que esta ley es realmente extraordinaria, señora presidenta. Porque acá no se le puede negar a nadie el derecho, ya que es dueño o dueña de elegir conforme su sentir en forma consciente de que ese nombre será el que se utilizará para todos los actos de su vida. Y de tal manera está recogida el espíritu y la letra de esta ley nacional en el nuevo Código Civil, ya no tan nuevo, decimos nuevo, pero es el 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Allí están incorporados estos paradigmas de estos derechos fundamentales. Artículo 62, artículo 69, no los voy a leer, señora presidenta, porque sé que ya me estoy extendiendo en lo que habíamos convenido de que sea una sesión breve. Sin embargo, es relevante decir que la norma establece, me refiero al Código, que el adolescente o la adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir per se respecto de qué, de aquellos tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud, o provocan un riesgo grave en su vida o entre integridad física. Y también, señora presidenta, ya a partir de los 16 años, el hola adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, además de consagrar el derecho a ser oído y a participar de todas las decisiones que se relacionen con su vida. Todo ello en armonía. ¿Con qué? Con el concepto del interés superior del niño. Es decir, que estamos hablando, entonces, no de una sola norma que se estaría incumpliendo, sino que estamos refiriendo a normas establecidas por convenciones de estatus constitucional que nos dan las directivas para la consideración de las políticas públicas, en este caso referidas a las infancias y las adolescencias trans. Es decir, que concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como simples destinatarios de asistencialidad o de control social ejecutado por el Estado por los adultos. Yo, señora presidenta, con estos fundamentos, justifico esta necesidad de proponer procedimientos a las instituciones educativas para aportar en lograr la celeridad y la claridad en el proceso con el fin de garantizar y reconocer estos derechos consagrados desde ya un tiempo en nuestra legislación. Por último, debo decir nuevamente que nos queda un largo camino por recorrer. Aunque el cambio de paradigma se refleja en las políticas públicas, no podemos ignorar que todavía y lamentablemente todavía existen las acciones tremendas, transodiantes, que además se reflejan permanentemente en medios de comunicación. Y esto, señora presidenta, no quiero dejar de mencionar, porque tiene que ver la reciente desaparición de un joven trans, Tehuel, y que hace más de 40 días se busca en todo el territorio nacional y desde los organismos del gobierno nacional se está abocado también a esa búsqueda. nos hace pensar y nos hace reflexionar que cualquier acción de estas, que aunque parezcan redundantes, van a ser útiles para que los derechos no se vulneren y sobre todo para que quede bien claro cuáles son las leyes establecidas, a qué principios responden y por qué como sociedad debemos incorporarlas todos y todas, en este caso en el ámbito de la educación. sí, ya para finalizar y siendo congruente con lo que venimos señalando, quiero hacer un llamado al Senado de la provincia para que le dé un pronto tratamiento al proyecto que ya cuenta con media sanción de este cuerpo de protección integral para las personas trans. Por los motivos expuestos, señora presidenta, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto y algo la salvedad que voy a incorporar, modificaciones que son sugerencias de colegas y las hemos aceptado para el articulado. Muchas gracias.